Si alguna vez te sentiste realmente enojado por un servicio al cliente y respetuoso, entenderás por qué Heike Bananen seguía molesto una década después. Cuando tenía 15 años, en la década de los 90, vivía en una pequeña ciudad de Finlandia y solía ir a comprar disquets a la tienda local. Desafortunadamente, el hombre detrás del mostrador siempre lo trató mal, dice Heike, quien hoy tiene 39 años. En el 2008, Heike se había convertido en un exitoso emprendedor y programador de computadoras y recordó su experiencia adolescente en la tienda de cómputo. Pensó en fundar una compañía que ayudará a las empresas a monitorear y mejorar su nivel de servicio al cliente. Fue entonces cuando creó la firma Happy or Not. La idea era construir terminales físicas de feedback en la que los clientes pudieran responder preguntas sobre su experiencia de compra. La pregunta aparece en la pantalla. El cliente tiene que presionar una de las cuatro caritas. Muy feliz, feliz, un poco infeliz y muy infeliz. Happy or Not procesa toda la información y se la envía a la empresa. Hoy, Happy or Not es utilizada por más de 4,000 organizaciones en 134 países, incluyendo a clientes como el aeropuerto británico de Heathrow, el equipo de fútbol americano de San Francisco, los 49ers, Krispy Krems, Softway y Decathlon. ¿Por qué saber lo que quiere tu cliente es indispensable? Entonces, pregunta. Hoy es martes de SOS ECBE. 再度 a SOS ECANDRAWS de Agenda. Hola, love you. Chao. ¡Gracias!